no sabía que había comprado tanto félix hola james youtube buenos días bueno buenos días buenas tardes son como casi las 4 de tarde tengo que salir de casa en 10 minutos pero os quería dar la bienvenida a este blog hoy ha sido lunes he ido a trabajar y de camino a trabajar estoy leyendo todos los comentarios que me has dejado en el anterior blog siempre os agradezco demasiado porque me encanta leer los comentarios que me dejáis en youtube por si alguien se interesa estoy usando el skin team de summer fridays en el tono 2 y me tengo que arreglar porque me voy a encontrar con mi amiga mexicana maría que seguro que muchos conocéis pero ya las voy a enseñar en el blog y ya está de vuelta en corea yo la conocí cuando ya estaba estudiando de intercambio ahora está de visita con su madre y las voy a conocer a las dos también va a venir jules y luisa siento que cada día me pongo la misma ropa pero es que últimamente el tiempo está demasiado imprevisible aquí en corea si te pones donde está el sol hace un calor terrible pero si estás en la sombra hace un frío terrible entonces no sé ponerme y siempre voy vestido igual pero bueno es lo que hay empieza la temporada como os decía de los cerezos aunque esto no sé si técnicamente es un cerezo pero se ve muy bonito mira esto yo es que tengo tanto hambre amor tienen demasiadas cosas por aquí yo cien por cien me voy a coger este sándwich de jamón y estoy pensando en esto de pistacho también sabe deliciosa tengo mucha hambre como siempre hay es americano os pongo en contexto estamos intentando conseguir una colaboración en una clínica de corea para jules para ponerse labios negociando saludar a mi blog de youtube chicas hace mucho frío hoy es martes como podéis ver mi pelito me acabo de duchar y mientras me aplico mi protector solar os voy a contar un poco el plan de hoy hoy no trabajo y quería ir a ver los cerezos aunque os voy a decir algo de los cerezos aquí en corea o sea obviamente es una época muy bonita pero nunca nunca se veis a corea confiéis en las fotos que encontráis por instagram os voy a poner el ejemplo yo hoy voy a ir a una librería que tienen como un parque muy bonito donde hay cerezos os voy a poner el vídeo aquí que he visto en instagram de esta librería obviamente no va a ser así en la vida real en plan en estos vídeos que vemos por instagram están extremadamente editados los colores la luz seguramente la persona que lo grabó escogió un día que hacía el cielo perfecto cosa que aquí en corea es bastante raro de ver siento que siempre hay las expectativas muy altas de ver como los cerezos súper bonitos pero en la vida real no se ven tan bonitos lo son pero no tanto como en instagram y es algo muy triste esto de que en corea no hay días azules aquí hay muchísima muchísima contaminación y el cielo casi siempre está de color gris este es el outfit que he escogido para ir a ver los cerezos se ve como muy primaveral obviamente me voy a poner la americana esta porque hace mucho frío lo triste es que nadie me va a poder hacer fotos porque voy a ir solo mis cuatro amigas que tengo aquí están ocupadas así que nos vamos solitos a ver los cerezos pero al menos os llevo conmigo y a esto me refiero cuando digo que el cielo se ve gris contaminado cada día es así buscando mascarillas creo que me voy a coger estas pero en negro no sé si me gusta tienen estas pero no sé qué tan buenas serán estaba viendo estos arbolitos que hay aquí y me he dado cuenta de que hay un café demasiado asteric delante y como que no hay nadie así que voy a entrar porque tengo bastante hambre y aquí como que tienen comida bueno hay una chica así que no voy a sentar a su lado se pensará que la estoy acosando pero vamos a buscar otro sitio salí de este café la verdad que era muy extraño no os voy a mentir no me ha gustado mucho el servicio o sea básicamente tenía como como veis uno y dos pisos la parte de abajo era como solo de café y la parte de arriba era como más de comida básicamente me han hecho pedir el café abajo y la comida arriba como que arriba solo podías comer no podías beber café no sé no entendido mucho era muy raro ese café pero para la foto ha estado bien pusieron los cerezos en la mantita para este árbol es adorable llegamos al sitio de los cerezos es como una librería os pondré el nombre en la pantalla no os preocupéis pero la verdad que sí se ve bonito o sea no me lo esperaba que se viera así de bonito como ya os digo en los instagram reels y todo eso editan muchísimo el color de los cerezos y de la luz y todo pero obviamente yo no le pongo filtro y así es como se ve al menos hay poquita gente y se está bien buenos días feliz día hoy qué día es hoy es jueves siento que nos doy la bienvenida a los blogs de youtube hasta que no me siento con una mascarilla y mi cafecito os tengo que contar varias cosas me sabe muy mal decir esto realmente me sabe mal pero últimamente me siento muy solo y me sabe mal decirlo porque tengo como a las mejores amigas del mundo y a félix manuel a mi alrededor que están siempre acompañándome pero más que solo siento como un vacío dentro de mí como muy grande y quizás se debe a como el mal de amores que sufrí pero esto como que ya lo estoy superando o sea no no entiendo yo les estaba contando a mis amigas que me sentía así un poco como vacío como no solo pero vacío jules me dijo dónde está el james que yo conocía antes de estar con el hombre este que te ibas a todos los cafés tú solo te ibas a cualquier sitio solo te lo disfrutabas realmente se te veía feliz contigo mismo dónde está ese james chicos la verdad que yo no sé dónde está ese james yo lo estoy intentando recuperar suena muy dramático pero yo no sé dónde está ese james que se iba a los cafés solo que disfrutaba que se lo pasaba bien estaba feliz no estaba como dependiendo emocionalmente de nadie yo siempre estoy una persona súper solitaria tipo nunca he tenido un gran grupo de amigos soy introvertido cuando llegué a seúl literalmente o sea hasta que no conocía jules al cabo de no sé cuántos meses yo no tenía ni un amigo y siempre 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 estaba yo solo en los cafés pero me lo pasaba bien de verdad o sea yo me lo pasaba genial justo hoy me voy a reunir con mis amigas para hacer como terapia e ir a ver los cerezos que están muy bonitos en jamshill también estuve comprando por kupan que ya sabéis que es el amazon coreano y me acaba de llegar todo así que os voy a hacer un haul express súper rápido porque realmente no es nada interesante no sabía que había comprado tanto vamos a ver qué me ha llegado vale me están escribiendo mis amigas diciendo que hemos quedado con 20 minutos así que me tengo que dar muchísima prisa pero creo que me han llegado mascarillas y necesito mascarillas así que por eso estoy abriendo ahora primero es mantequilla de almendras yo estoy adicto a esta mantequilla de verdad está deliciosa simplemente mantequilla de almendras lo siguiente las mascarillas ya sabéis que yo uso esta marca de mascarillas y anteriormente las más populares eran las del color que usaba pero ahora me he dado cuenta que todo el mundo lleva estas que son como gris blanco y realmente nunca las sé a ver la verdad no me gustan mucho son como un gris así rarito pero bueno pues obviamente me las voy a poner que más tenemos por aquí esto es ah esto es granola sí esto es la granola de chocolate que me gusta comer por las mañanas y está deliciosa oh esto es camomila esto es camomila porque estaba súper barata porque es como de la marca de coupon y tenía buenas opiniones buenos reviews así que supongo que estará rica camomila tengo como 10 minutos para quitarme la mascarilla terminarme el café poner mi protector solar vestirme e irme no sé si me va a dar tiempo pero bueno os actualizo chicos es muy bonito pero el problema es que hay mucha gente o sea creo que nos aprecia pero hay gente por todas partes y es imposible hacerse fotos y pero al menos hemos conseguido si nos han copiado unas ha hecho más o sea empezó a copiar los spots pero la verdad que además de la temperatura si hoy hace el día perfecto y el cielo no está tan contaminado se ve azul así que genial hay peces pececitos son enormes y llegó la cuarta integrante ah no no tercera pero es que llegue a la una o sea llegue puntual pero me pasó de todo para encontrarlos ahora nos cuentan entonces pues sí todo así aparte de seguir ahí metiéndonos y metiéndonos que es que me encanta esta es la realidad gente estamos aquí haciendo fotos mirar estas dos lo que hace uno para la fotito de instagram pero es que justo aquí se ven preciosas las flores con este árbol ellos te dan hielito para que no duela tanto y aún así duele muchísimo así que no sé si sirve de mucho hielo esta es la máquina que me quita el pelito mira la cantidad de gente que tengo delante oh my god oh oh ah Mezclar leche de almendras de chocolate con café es delicioso. Como veis, mi pelo está hecho un desastre. Necesito realmente hacerme otra vez la permanente coreana. Os venía a contar, el plan de hoy es ir a ver más perezos con Félix Manuel, efectivamente, y creo que va a venir también un amigo suyo, creo, no sé si está confirmado eso, pero os quería como decir, ayer fue un día, de verdad que no me creo el día de ayer, no sé cómo está quedando el vlog de esta semana, porque siento que he estado grabando como con prisa todo, lo siento por eso, pero de verdad que ayer fue un día súper especial, vi a Jisoo en persona, la tuve súper cerquita mío. Sus nuevas dos canciones, la verdad que me encantan, la canción de Flower es mi favorita. Pienso que la letra es preciosa y de alguna manera es como que habla del desamor, y es como el empujoncito que necesitaba para curarme del mal de amores por el que sufría, entonces gracias, Jisucristo, estamos aquí para apoyarte. Bueno, y mirad el experimento que he hecho para que sobreviva la flor que me dieron ayer en el evento de Jisoo. Le he puesto, primero la tenían en un vasito con agua, pero siento que se va a ahogar, así que le he puesto como dentro de esta planta. Si alguien es como jardinero o sabe de flores de plantas, por favor decirme si esto está bien hecho, si se va a morir esta planta, yo realmente espero que no, pero es que es muy bonita. Obviamente es una flor de verdad, y esto, ¿sabes qué? Mirad qué bonito es esto, de verdad. Lo voy a tener aquí toda mi vida. En busca de Félix Manuel, te habríamos hecho encontrarnos como aquí. Al cabo de media hora, encontramos a Félix Manuel. Hola, Félix. Hola, James. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También. ¿Lo has probado? Sí. ¿Está rico? ¿Quieres probar? Le dije a mis seguidores que era muy popular en Corea esto. Es muy... Y la calle está tan preciosa, queda justo al lado del edificio de YG, y obviamente vamos a ir al café de YG. ¿Verdad, Félix? ¿Lo confirmas? Tienen todo esto. Félix Manuel con YG de fondo. Pareces un idol, Félix. Deberías ser idol. ¿Eres celebridad? ¿Una celebridad o una celebridad? Un. Incelebridad. Ah, no. Una. Una. Porque celebridad es tu. De campamento. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Tienemos nuestro cafecito y, Félix, ¿es bonito este sitio o no? Muy bonito. Muy bonito. ¿Qué es más bonito? ¿Los cerezos o yo? Sí, que te dé la luz en la cara. ¿Te gustan las fotos? Vale, Félix tiene en su móvil como un protector que lo que hace es que si lo miras del lado no puedes ver la pantalla. Y eso me parece... ¿Ves? Ahora mismo no se ve nada. Lo tienes que ver como desde aquí, ahora sí. Pero si haces así, es como para la privacidad y eso muchos coreanos lo usan y está genial. De nada. Llevamos un buen rato paseando y haciendo fotos y ahora nos volvemos a un sitio donde la luz era perfecta. Porque Félix ya tiene su foto, pero James todavía no tiene la foto perfecta. Pero James tiene más foto que yo. Pero no me gusta mi cara. ¿Qué está? Ok, Félix, ¿dónde vamos ahora? Moushinsa, que es una marca coreana, ¿verdad? Muy famosa. Muy, muy famosa. Es realmente para los jovencitos como yo. ¿Eres jovencito tú? Sí. Es verdad, no, sí. Esta marca es muy, muy famosa y también vende online. Creo que hacen envíos a todo el mundo, de hecho. Y nada, tienen como ropa muy básica, pero es muy bonita. Actualización de este bloccito. Mi pelito está loquito. Me despedí de Félix Manuel y he llegado a mi casa y tenía demasiada hambre, así que me he pedido delivery. Mirad qué adorable cómo lo traen. Es como un sitio de ensaladas, pero que también hacen como burritos de estos. Y os quería contar que aquí el delivery en Corea es bastante económico, al menos en comparación a España. Esto me ha costado 12.000 wones con el delivery incluido. Y me he pedido un zumito verde. Está muy rico. Y luego me he pedido como este burrito, que es de pollo con pesto, creo. Ya lo he comido alguna vez y la verdad que sí que está bastante rico. Así es como se ve por dentro. Por ejemplo, llevo toda la semana preparándome mentalmente. Porque ayer fue el cumpleaños de mi amiga Lu y hoy, que es sábado, lo vamos a ir a celebrar a Itaewon. Supongo los que seguís las noticias de Corea y todo eso, sabéis que hace unos meses hubo una tragedia terrible en Itaewon, donde hubo una avalancha de gente y desafortunadamente muchos perdieron la vida. Si acaso no estáis familiarizados. Y Itaewon es un barrio aquí en Seúl, donde se conoce porque hay muchos negocios internacionales dirigidos a extranjeros, abiertos por extranjeros. Hay muchísimos clubs de fiesta también. Hay clubs de fiesta latinos. Y eso, llevo como toda esta semana preparando mi mente como para ir. Porque ya sabéis que a mí no me gusta salir de fiesta, pero pues por Lu lo hago. Estoy seguro de que se están tomando medidas de seguridad para que no vuelva a pasar esta tragedia. O sea, no tengo que tener miedo, pero no sé, la verdad que no me hace mucha ilusión. Y creo que donde vamos no es un club, es simplemente como un bar. Y puedes estar en una mesa ahí pues con todos los invitados y disfrutando de la compañía. Pero creo que sí que luego queremos ir a un club porque si no es como que nos aburrimos todo el rato en el bar. Pero obviamente os lo voy a estar enseñando en el blog. Tampoco os puedo mentir, también estoy preocupado. Bueno, preocupado no, pero como que no me apetece ir porque a mi exnovio le encantaba salir de fiesta o le encanta. Y él cada sábado, cada viernes sale de fiesta y muchas veces iba a Itaewon porque pues yo lo sé porque estábamos juntos. Me da un poco de cosa ir y encontrármelo porque como os dije en el anterior blog, Corea es un país muy pequeño. Hay mucha gente, pero es un país muy pequeño y siempre la gente va a los mismos sitios. Es algo que realmente no me suma las ganas de ir esta noche, pero todo sea por nuestra Lu. Te quiero, Lu. ¡Youtube! Menudo desastre de día ha sido hoy, domingo. Como pisteis, salimos de fiesta, todo fue bien, la verdad. Yo no sé por qué no nos paraban de regalar bebidas. O sea, nos daban como estos papelitos de one free drink y acabamos bebiendo demasiado. Luego nos queríamos ir a un club, pero nos hacían pagar 50 mil wones para entrar al club, que son como 40 dólares. No entendíamos nada, así que ya nos fuimos como a comer pollo frito a las 5 de la mañana. He llegado a casa a las 7, me he dormido y me he levantado a las 8. Me he puesto a editar este blog, mi voz me duele muchísimo la garganta. Y nada, toca terminar el blog. Muchísimas gracias por haberlo visto, por haber llegado hasta el final. Ayer me lo pasé súper bien, Lu se lo pasó bien y eso es lo importante, pero yo os digo que no voy a seguir de fiesta en muchísimo tiempo. Pero bueno, eso es todo por hoy, que bye, adiós.